Hace más de 75 años, nació el sueño que conectó un país. Y ese sueño creció hasta conectar a todo un continente. ¿Abo, es tuyo? Sí, de hace mucho. ¿Me cuentas? Es una historia larga. Es la historia de ciudades que crecieron. Familias que se unieron. De estrechones de manos que se convirtieron en nuevas empresas. De vidas que cambiaron. De oportunidades y progreso. Pero no fue fácil. ¿Como ahora? Sí, pero aprendimos que juntos podíamos superarlo todo. Así continuamos trayendo mejores oportunidades. Y hoy, más que nunca, ese sueño requiere que sigamos unidos para que Panamá sea siempre el gran destino de todos. Me gustó tu historia. Es también tu historia y tu futuro. Copa Airlines. 75 años conectando América.